Muy buenas tardes, hola, muy buenas tardes. Para mí es un placer estar en la hora de Consuelo. Yo soy Raiza Lara y una vez más pues me siento complacida de poder estar aquí y compartir esta hora muy especial con todos los seguidores de Doña Consuelo. Como decimos, ella está en una asignación muy especial de las que a ella más le gusta, sobre todo esas que son familiares. Pero ya Doña Consuelo se habrá de reintegrar mañana posiblemente con todos sus seguidores. Yo quiero desde aquí pues agradecer, bueno, se lo daré personalmente a Doña Consuelo, pero en este momento muchísima gente en toda la República Dominicana pues sigue este espacio de Doña Consuelo, pero muy especialmente a la gente de Puerto Plata. Yo tuve la oportunidad de pasar este fin de semana en Puerto Plata en unos programas especiales que realizó la Z101 para Puerto Plata en un relanzamiento, en un redescubrir y conocer las problemáticas que afectan esta provincia. Un entusiasmo maravilloso en los amplios sectores de la vida de Puerto Plata, el sector turístico, los empresarios, pero sobre todo la calidez de los habitantes de esta provincia. A Doña Consuelo pues me hago portavoz de todos los saludos y afectos de la gente que la sigue en sus programas de comunicación, tanto en este espacio, La Hora de Consuelo, como Tempranito con Consuelo, como en la Z101. Así que a toda la gente de Puerto Plata que está esperando este espacio en el día de hoy, que yo les dije que les iba a mandar saludos, muy especialmente a Don Ricky Brugal, Doña Ginette Bunigal y su esposo Don Chillo, por supuesto la alcaldesa del municipio de Sosúa, la señora Eliana Newman, y muchísima gente, pero más la gente de la calle. Mire, los vigilantes de esos hoteles, la gente de seguridad de esos hoteles, se despierta con Doña Consuelo y continúa todo el trayecto dándole seguimiento a los espacios de comunicación que hace Doña Consuelo, que tanta gente la quiere. De regreso hacia la ciudad de Santo Domingo, pues encontramos nosotros la sorpresa de una movilización así como que no se anunció, la redundancia de la sorpresa, pues una paralización por más de media hora en la entrada de Loma Miranda, encabezada por los cientos de personas que han estado acampando en Loma Miranda, en pro de que ya se deje la cháchara, la cuerda, todo lo que tiene que ver con la disposición política, porque ya esto es político, ya esto no es decir que el Congreso, que si los legisladores, que si la pelota la tienen los senadores, que si la pelota la tienen los diputados, nada que ver, ya esto es una decisión política, política, de alta política, comandada por supuesto por el presidente de la República Dominicana, así que ya nosotros tenemos que dejar esto de que no, que la comisión de senadores que tenía la investigación, que si no habían tantos ríos, que si no habían tantos chalcos, que si no habían, no, 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 ya esto no es eso, ni que el comité político no, esto vamos a echarle la culpa al que culpa tiene, que es el presidente de la República y que yo pienso que no hay una decisión, no hay una voluntad política, más aún, creo que hay un compromiso de dejar que Falcón de Estratanique pues explote Loma Miranda, hubo un entaponamiento en horas de la mañana, temprano de la mañana, en la autopista Duarte específicamente en lo que es la entrada de Loma Miranda y se despejó rápido, pero mañana hay una marcha que sale desde el colegio médico dominicano hacia el Palacio Nacional, reclamando que Loma Miranda sea declarado Parque Nacional. Yo traigo unas fotografías que me dieran, pues que me dieran algunos ciudadanos de Puerto Plata que le dije yo lo voy a decir, todos los reclamos que se hicieron en Puerto Plata en este fin de semana, todos tienen que ver con las vías de comunicación, con las vías de acceso hacia, ustedes no me lo van a creer, pero esto es una carretera, miren, se lo voy a poner de este lado muchachos, esto es una carretera, esto es, para que usted lo sepa, eso es la carretera internacional de Puerto Plata, miren, es una carretera, miren, miren, miren eso, una carretera en este país, una carretera que debe conducir a lo que fue uno de los polos turísticos, miren esto, miren esto, miren esto, miren esto, no, 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 ellos estaban esperando, yo les prometí que íbamos a traer esta fotografía, miren, esto es la gente, el secretario, perdón, el secretario general del sindicato, el señor Pedro García en Santiago, Miguel Paulino, perdón, quienes, perdonen ustedes, quienes están reclamando de parte del ministro de Obras Públicas, que yo pensé que iba para Puerto Plata, pero no fue muchachos, son tantas las demandas, Puerto Plata está reclamando vías de acceso, decentes de comunicación, o sea, que se conecte Santiago con Puerto Plata, con una autopista que solo tiene 28 kilómetros, que puede conectar que el turismo local de La Vega y de Santiago, que La Vega y Santiago hagan de ellos, para ellos, las playas de Puerto Plata, muy especialmente Cabareta y Sosúa, por ejemplo, 28 kilómetros, pero la carretera Navarrete-Puerto Plata son 50 y piquitos de kilómetros, entonces, el empresariado de Puerto Plata está pidiendo las vías de acceso, volver a conectar, porque estas vías de acceso fueron importantes en su época, pero si usted tiene unas vías de acceso hacia la zona este del país, donde se ha estado invirtiendo, donde se ha estado desarrollando un polo turístico importantísimo para el país, pues descuidamos Puerto Plata y ¿qué hace la gente? Bueno, pues se va a la zona este, pero ahí tenemos Samaná, ¿cómo hemos conectado Samaná a una hora y piquito de la capital? Usted puede ir perfectamente, levantarse 10 de la mañana y irse a almorzar a Samaná, a las terrenas, pasarse el día en que hayo levantado, y usted está aquí en la capital hora y piquito, es verdad que el peaje es sombra, que la carretera, que es cara, que usted tiene que pagar como 800 pesos de peaje, pero bueno, la gente lo paga porque usted se lo ahorra en combustible, entonces igualmente usted tiene las vías de acceso para llegar a todo el este, ya usted no tiene que pasar por la Romana, ya usted no tiene que pasar por San Pedro, ya usted cae, no tiene que entrar a Igué, magnífico, maravilloso, y mucha gente dirá, bueno, ¿y por qué los empresarios de Puerto Plata no hacen la carretera? Bueno, porque los empresarios no están dispuestos a hacer carreteras, porque si se la han hecho a Samaná, y si se la han hecho a todo el este, bueno, ¿y por qué no se la vamos a hacer a la parte norte? Entonces, la demanda que surgió en todo momento en Puerto Plata este fin de semana, pues son las carreteras, las vías de acceso, conectar los municipios hacia la provincia, y Puerto Plata tiene unas condiciones extraordinarias, no ha perdido las condiciones, porque son condiciones naturales que tiene esta provincia, que una vez fue el único polo turístico que tuvimos, con un esplendor maravilloso y extraordinario, ahora mismo ya para los próximos seis meses, pues la línea de cruceros Carnival, pues está haciendo una mega, mega, mega inversión, para que los barcos, pues regresen, los cruceros regresen a Puerto Plata, pero usted sabe que ellos venían a Puerto Plata, y por un mal manejo, ustedes no lo van a creer muchachos, pero le dieron una pedra al capitán del barco, le rompieron una pierna, y el barco tuvo que irse sin el capitán, por eso los cruceros dejaron de venir a Puerto Plata, ¿verdad que usted no vio en esa historia? Pues déjenme decirle, por eso los barcos dejaron de venir, ya se está trabajando ahora, en la concientización de estos cruceristas que habrán de venir aquí, todo lo que se le va a ofertar, en Puerto Plata tiene bellezas extraordinarias, el teleférico está en perfectas condiciones, perfectísimas condiciones, el parque acuático de Ocean World, es un parque temático maravilloso, anoche nosotros tuvimos la oportunidad, de ver una modalidad de turismo, que ha empezado a desarrollar una empresa, que se llama Light Style, de la cadena de Holiday, y que son los espacios compartidos de vacaciones, un espectáculo impresionante, más de 2.500 personas, este espectáculo se hace todos los domingos, como cierre de la semana, para todos estos vacacionistas, que compran sus vacaciones por años, por los próximos 10 años, esa gente pues tiene esos espacios de vacaciones compartidas, en esta opción de turismo, que se llama Light Style, maravilloso, un concepto buenísimo, donde usted compra sus vacaciones, en un hotel maravilloso, con comodidades, un hotel nuevo, y la gente feliz, de todas partes del mundo, pues se están dando cita, a comprar estas ofertas de vacaciones compartidas, usted compra las vacaciones por año, ellos tienen varios destinos, y la República Dominicana, Puerto Plata, es uno de esos destinos, también agradecer, en Puerto Plata, existe un hotel, que se llama Casa Colonial, es uno de los hoteles, certificados, de renombre mundial, 5 estrellas, un hotel boutique, 50 habitaciones, con unas suices espectaculares, unas habitaciones impresionantes, con vista al mar, espectacular hotel, de muy buen gusto, y de exquisita calidad, diseñado por una puertoplateña, la arquitecta Sara García, una señora que tiene un gusto, espectacular, y extraordinario, un buen gusto, un hotel de detalles, espectacular, de acceso a todos los dominicanos, un hotel preciosísimo, hermosísimo hotel, ese casa colonial, un hotel boutique, certificado, con que si yo, cuantas estrellas, si no se que cosa, de diamantes, las certificaciones, que se le hacen, a los hoteles, de esa calidad, Puerto Plata, la cuna, de Gregorio Luperón, estuvimos también, visitando, el museo, Luperón, en una casa, que fue restablecida, restaurada, por la propia, arquitecta Sara García, tiene aproximadamente, dos años, ya abierto, como museo, bellísimo, allí, pues está, laborando, labora por un patronato, cuya presidencia, recae en la persona, del señor Ricky Brugal, y de doña Rosa García, una señora, educadora, divina, maravillosa, con un concepto, y un compromiso ciudadano, que ama, lo que hace, el trabajo que hace, en este, en este, museo, pero hay que decir, que como todo, en este país, ella recibió el apoyo, duraron más de cinco, seis años, vendiéndole el proyecto, al expresidente León del Fernández, hasta que finalmente, le dieron las facilidades, se hizo el proyecto, se hizo el patronato, y, este museo recibe, doscientos mil pesos al mes, ustedes, ustedes podrán creer, que un museo, se soltenga, doscientos mil pesos al mes, eso va a quebrar pronto, verdad, por supuesto que no, porque depende, de la presidencia, de la, no sé cosa, y además, que el museo, está establecido, en la casa, de la hija, de la que fuera, la hija de, Gregorio Luperón, Luisita Luperón, que, porque la casa original, donde vivió Luperón, no, no es del estado, ahí hay, oficina de abogado, una inmobiliaria, pero queda justo frente, donde hoy, está este, magnífico, museo, entonces, porque el estado dominicano, no adquiere esa casa, para hacer ese circuito, de esas dos propiedades, y, y preservarla, como un patrimonio, nuestro, porque también, Gregorio Luperón, pues, es considerado, y nosotros lo conocemos así, como también, el cuarto padre de la patria, porque fue el que se encargó, de sus estrategias políticas, y de batalla, y de lucha, para la restauración, un museo, bellísimo, donde se recrean, con algunas piezas originales, donde se recrea, la vida de Gregorio Luperón, de su infancia, su niñez, cuando vendía los dulces, cuando empezó a trabajar, en los aserraderos, del señor Dubó, como fue creciendo, y evolucionando, autodidacta, como aprendió los idiomas, tanto el inglés, como el francés, ya, la estrategia, de guerrilla, con las armas que utilizaba, tanto, los machetes, como las mismas, no se llamaban escopeta, en la época, pero unas, unos fusiles, parecido, algo así, pero, diferentes, bueno, usted me entiende, más o menos, verdad, ya usted entiende, por donde viene el asunto, pero esa estrategia, política, de guerrilla, para, para, para los campos, de, de batalla, uno, pues, se emociona, cuando uno, lo que uno ha leído, uno lo puede ver, como identificado, en las diferentes salas, que ambientan, este, maravilloso, museo, dedicado, a Gregorio Luperón, extraordinario, el compromiso, para que, nosotros, los dominicanos, nos empoderemos, y que, lo que tengamos que hacer, vamos a visitar, Puerto Plata, pero vamos a visitar, vamos a visitar, la frontera, vámonos para Macasilla, para allá, vámonos para Elías Piña, vámonos para Pedernal, vámonos para Bahía de la Zagra, vámonos para Loma Miranda, para nosotros, empoderarnos, de lo bello, que es este país, este país, tiene una, una, extraordinaria, es un país, que como dice la campaña, de turismo, lo tiene todo, absolutamente todo, usted consigue aquí, todo tipo de entretención, el turismo de montaña, las playas, lo colonial, lo histórico, de todo, los deportes estaremos, los deportes, de agua, de todo, entonces, cuando conocemos nuestro país, lo, lo queremos más, lo amamos, nos empoderamos, de defenderlo, de defender nuestra nación, todas esas cosas bellas, que, que no la tenemos, y por qué Puerto Plata, por qué otras provincias, que tienen costa, no pudieran ser, eh, puertos especiales, para recibir cruceros, como está recibiendo la romana, porque hay que ver, cuando uno hace un crucero, a las islas donde depositan a uno, ahí no hay nada que haber, mira, ahí hay islas, donde usted se desmonta, y la comida que usted se come, en esa isla, la bajan del propio barco que usted va, el agua que usted consume, se la bajan del propio barco, porque no hay de nada, en esas islas, sin embargo, los habitantes de esas islas, tienen el compromiso, de no engañar, de no estafar, de guiar, de proteger, y de preservar, porque viven de cada dólar, que deja un turista, está hecho, el cálculo científico, todo el mundo baja, sin fundas, sin los shopping, y sube al barco con algo, una bebida, una pulserita, un platito, un, un enganche para la, para la nevera, una especie, de para consumo, que si la canela, que si el anís, que si el curry, cuando usted va, a esas islas, que lo que producen es eso, entonces, ¿por qué no lo podemos hacer aquí? Que bajemos a nuestro, nuestro curserita, y lo llevemos, a los charcos de Damajagua, por ejemplo, que lo bajemos, que lo llevemos a, a Jarabacoa, y que le demos un, un tour por Santiago, en coche, por ejemplo, conectados bien, por las vías de acceso, así que, yo he querido, aprovechar este espacio, que yo sé que tanta gente ve, a esta hora, que está en familia, para que la gente, sepa que Puerto Plata existe, y que se está levantando, y que se está despertando, dicen, que la empresa, Brugal, da, deja más de cinco, paga, más de cinco mil millones de pesos, a, al, al fisco, que paga de impuestos, por qué no invertir un poquito de eso, que, que paga, que paga Puerto Plata, que pagan esas empresas, que están en Puerto Plata, para invertir en el propio Puerto Plata, el que estuvo, el que está muy identificado, y yo eso lo tengo que decir aquí, aprovechar este espacio, es, el ministro de turismo, el ministro de turismo, señores, supervisa cada una de estas cosas, lo que pasa, que también hay que entender, que turismo no, turismo sigue siendo, la cenicienta del Estado Dominicano, porque no hemos tenido la conciencia, de lo importante que es, poner especial atención, al turismo, porque el turismo también genera riqueza, nos traen los dólares, esa gente lo que trae es dólares, y el ministro está, y conoce, cada uno de los puntos importantes, las debilidades que necesitamos, en cada uno de los puntos, que tenemos nosotros, que invertir más, en nuestro turismo, el ministro de turismo, estuvo con nosotros, el fin de semana, en Puerto Plata, y nos dimos cuenta, que a las diferentes demandas, y requerimientos, que hacían los diferentes sectores, él tenía conocimiento, y había tomado, en muchas ocasiones, el control, de lo que se le estaba diciendo, o de lo que se le estaba pidiendo, no así, no así, por ejemplo, lo que tiene que ver, con, el ministro, de obras públicas, pero también yo entiendo, al señor Gonzalo Castillo, de que, no tiene los chelitos, pero como aquí, se coge apretado, para hacer cualquier cosa, pues cojamos, cojamos los chelitos apretados, para hacer esas carreteras, esas piedras, eso, que necesita, Puerto Plata, Sosua, maravilloso, miren, esta revista, el festival, el Dominican Republic Jazz Festival, tiene 17 años, celebrándose, en Sosua, y se va a celebrar, ahora, en, el mes, de, septiembre, y, es una oferta, maravillosa, de música, en Sosua, ellos elaboran, esta revista, muy bien hecha, muy bien, eh, elaborada, con muy buen contenido, así que, felicitar a la gente, de Sosua, también, en la persona, de su alcalde, una mujer, preciosa, la señora Eliana, Neumann, y, y bueno, la noticia, para aterrizar, todo el mundo la sabe, la noticia que ha puesto, nos pone los pelos de punta, el saber que el alcalde de, de, de Bayaguana, estará siendo presentado, en el día de hoy, ante las autoridades, correspondientes, para conocer, la medida de coerción, como, el responsable, intelectual, de haber, contratado, y de haber involucrado, incluso, personal, eh, a la disposición, de la alcaldía de Bayaguana, en esta trama, de mandar, a matar, por encargo, en una figura, ya conocida y manejada, por nosotros, como es el sicariato, ya, está establecido eso, a lo, a lo Colombia, a lo Colombia, o sea, ya, uno motorizado, full, al mao, eh, con conexiones, telefónicas, te, te acechan, te ubican, las estrategias, todo lo demás, y, y, nada, expertos, en el sicariato, ya, tenemos una industria, porque no ha pasado, no han pasado, tres meses, cuando, tuvimos la noticia, también, que nos, bueno, ya uno no sabe, ya uno no se espanta, porque, eh, una persona, pues, también mandó, a matar por encargo, así, de sicariato, a una joven, pero los muchachos, los, 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 mismo perfil, mas o menos, caballos, escarioxos, esa persona, tiene una estatura, tamaño, el carro, vivía en el mismo edificio, y dijeron, esta es, mataron, Azuleika, pero, cuando, la persona, que había hecho, pedido el encargo, se dio cuenta, que habían matado a la que no, era, ah, no, 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 pero vamos a pagarte, para que vaya a matar a la que es, normal, ese señor, un tribunal le cambió, colegiado, le cambió la prisión preventiva de un año, un mes después. O sea, fueron reconocidos medidas de coerción, el Ministerio Público encontró y el juez encontró en ese momento indicios suficientes como para pedir un año de medida de coerción a los que se investigue el caso, que ese es el procedimiento, no le dio ninguna garantía económica ni nada parecido al señor y un mes después una corte, unos jueces decidieron, encontraron en 30 días razones suficientes, razones de peso, de peso específico y repito, de peso, de peso específico que cambiaron lo que un juez 30 días antes no encontró, estos jueces 30 días después encontraron y le dieron una garantía económica, en modo alguno estamos diciendo que el señor sea responsable, pero que extraño que en 30 días las cosas cambiaran, o sea, ya no hay como los indicios fuertes de que el señor pudiera ser, de que aparecerán las pruebas y todo lo demás. Probablemente no sabemos si el alcalde de Vallaguana hoy pudiera quedar detenido si el Ministerio Público pide prisión preventiva, de que 30 días después, por ejemplo, él, una corte, un tribunal, pues le estuviera, digo yo, porque oí al Procurador General de la República decir que la pena máxima sobre él, al destiempo, porque ni siquiera le han cantado medidas de coerción, ni siquiera ha sido presentado ante el organismo correspondiente que es el tribunal, para presentarle, a conocerle medidas de coerción, y a uno conoce, intuye, de que le van a pedir prisión preventiva, y si se le pidiera un año, como el caso que acabamos de decir, un año, ¿quién nos garantiza que una corte le va a revisar a los 30 días, como dice el código, y va a decir, no, este señor, como es alcalde, realmente necesita irse a su casa, presentación periódica, y que pague una fianza a través de una empresa de seguros, una prestadora de seguros, normal, eso lo vemos, lo vemos, y lo vemos en casos que se hacen públicos, que nos espantan, que nos asombran, que salen mucho en la prensa, que suenan, pero eso es lo que está pasando permanentemente en muchísimos casos, en muchos, muchos, muchísimos casos, entonces, y uno ve ahí el ministerio público que dice, bueno, uno le tiene cariño y los afectos de corazón al magistrado Francisco Domínguez Brito, pero, caramba, que como dicen en mi campo, pero lo mucho hasta Dios lo ve, como que, como que lo mucho hasta Dios lo ve, entonces, no sé, usted sabe que ya llegó la política al ministerio público, que hubo una elección para nombrar el consejo del ministerio público, y desplazar a la gente del presidente Leónel Fernández, para que asumieran la dirección del consejo del ministerio público, la gente de Danilo, hasta ahí llegó la política, hasta el ministerio público, dicen los muchachos que vamos a hacer una pausa, no cambie, tras la pausa, vamos a abrir la línea telefónica para que usted en este lunes se desahogue, y hablemos de lo que aquí, usted busca un periódico de 15 años atrás, y abre el periódico 15 años después, en el día de hoy, y se va a encontrar con los mismos males, lo que yo acabo de decir, bueno, la temporada ciclónica, la falta de energía eléctrica, la sequía, y bueno, hace 15 años no teníamos la chikungunya, y ahora la chikungunya, tras la pausa vamos a abrir los teléfonos para que todos ustedes se puedan comunicar con nosotros, y vamos a usar este lunes de desahogo, aquí en la obra de Doña Consuelo, hacemos una pausa y regresamos en breve. Vivimos la pasión del golazo, por supuesto, porque los jugos ricas te hacen vivir la pasión del fútbol, ustedes iban a México, se guayaron, no, 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 entonces usted va a participar con esos jugos, usted va a depositar esas etiquetas, le pone su nombre, cédula, dirección, y usted puede ganar premios como Playstation, Mini iPads, Lactos, de todo, porque en Rica vivimos la pasión del golazo, y por supuesto, tenemos nosotros Plaza Lama, la super tienda, donde usted va a conseguir los mejores precios en todos los artículos de primera necesidad, y los electrodomésticos de mejor calidad, en Plaza Lama, la super tienda, óptica Oviedo, más que una óptica, y hay una óptica Oviedo cerca de ti, mañana es martes, y por supuesto, con la compra de las monturas, los cristales son totalmente gratis, óptica Oviedo, más que una óptica, y seguros, seguros Pepín, los expertos en seguros de vehículos, clases de matemática, 809-532-4162, momento oportuno en este verano para usted aprender matemática, y el Kipe tiene un nombre, lo es Tía Badía, el Kipe es Tía Badía, y usted lo consigue en los supermercados Bravos, en la cafetería, y por supuesto en Fabián, y ahí en la pastoriza 510, el Kipe es Tía Badía, Café Santo Domingo, de Baní para el Mundo, una empresa que prestigia la República Dominicana, teniendo el mejor café, Café Santo Domingo, bizcochito esponjoso, que rico, delicia que te absorbe, también en los campamentos de verano para las loncheras de los chiquitos, bizcochito esponjoso, y yo, muchachos, me voy de vacaciones en este verano con la gente de Albaje Tours, nos vamos para Disney, Juan Luis y yo, y tenemos todo preparado, porque usted puede hacer igual que nosotros, aprovechar las buenas ofertas de viajar a Disney en este verano con sus hijos, Albaje Tours, los teléfonos en pantalla, ¿qué más tenemos, muchachos? Bizcochito esponjoso, ya yo le dije que bizcochito esponjoso, a mí me encanta, bizcochito esponjoso, con un café de Santo Domingo por la mañana, uno se siente súper bien, y para los muchachos con su lechita, espectacular, haga como yo, y póngale a sus hijos en su lonchera, el bizcochito esponjoso, porque delicia que te absorbe, ponemos los teléfonos en pantalla, ¿verdad, muchachos? Miren, toda la gente que me estaba llamando, señores, yo no puedo mandarle saludos personales, a toda la gente que me está diciendo, mándame saludos de Baní, de La Romana, de Higüey, un minuto, ¿qué terminamos? Ni una llamada, mira la gente de Puerto Plata, Puerto Loco, sí, doña Consuelo ya llega hoy, viene mañana, va a estar tanto en este espacio, como en tempranito con Consuelo, díselo, muchachos, que ni una llamada, ay, Daisy Son Manbrú, yo soy Rae Salara, y esto ha sido la hora de Consuelo, nos reencontramos mañana, gracias por la sintonía, a cuidarnos todos de la chikungunya, ¿terminamos? Hasta mañana.